Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Lo que dejaste tú, que no veías más allá de tú. Ocho de la mañana, veinte minutos. A esta hora seguimos en vivo y en directo a través de Rizaralda TV, canal de televisión online, en la emisora que hubiera 92.1 FM. Y en redes sociales para Colombia y el mundo. Teléfono en cabina, seis cero seis tres cuarenta y dos diez cincuenta. Línea de WhatsApp para que envíen audios y mensajes, tres veinte ocho veintiocho, diecisiete cincuenta y dos. El invitado Nelson Gómez Zapata, el cantautor Nelson Gómez. Nelson Gómez, bienvenido, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a todo el equipo humano y técnico de Qué Buena. Y contento de estar por aquí de nuevo, hombre, después de un largo trayecto. Porque por la cuestión es que tuve un problema dental, luego llega pandemia, entonces todo truncó como el camino, pero siempre permanecimos ahí activos. Y está cumpliendo treinta y cinco años de vida profesional, artística, ¿no? De carrera artística, sí, señor. Treinta y cinco, ahora que hablamos con las doctoras de la edad, ¿de cuántos años? ¿O usted es también de los que no le gusta dar la edad? No, a mí, yo nunca he negado mi edad porque yo creo que eso es algo muy cotidiano de que, ¿por qué la vamos a negar si el tiempo no nadie lo para? Claro, tengo cincuenta y ocho años de vida, los cumplí ahora el veinticuatro de junio. Bueno, mi familia ya todos estamos mayores de edad, ya los que se han ido también se han ido con una edad considerable. Y bien, bueno, y a eso llegamos al mundo, a ver pasar los años, ¿no? Nelson, con los buenos días, a los veintitrés ya inició su carrera, porque cuando uno hace cuentas de que lleva veinticinco, tiene cincuenta y ocho, pues ahí quedan como una reflexión de que a los veintitrés años inició su vida artística y la inició, ¿en dónde? Allí en Antioquia. Hermano, mira, yo a los diecisiete años me gané un premio en Necoclí, en las fiestas del oro, me parece que es que llamo. Mi hermano me lanzó a una tarima. ¿Su hermano Darío? No, Gerardo, uno de mis hermanos, mi familia somos grandes, conmigo trece. Es que son trece, claro, usted es una gallada. Darío a mí me llevaba como dieciséis años, y canté Señora, un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, y en enero noche se cogió, y nos ganó de Rafael Manjarres, y lo canta Otto Sergue. Otto Sergue. En ese tiempo pues estaba yo un niño todavía, muy pollito, muy pollito, pero ya me gustaba la música, pero el vallenato, porque yo veía a mi hermano que iba con el género popular, y cuando fui a grabar, la tacitura no me dio para grabar vallenato, me tocó acudir a lo popular, porque creo que nosotros del interior lo hacemos bien en lo popular, como en la gente de la costa lo hacen bien en el vallenato. En el vallenato, totalmente de acuerdo. Ajá, entonces fue algo bonito, pero yo cuento el tiempo de que grabé, ya hace veintitrés años, mi primer canción que estaba prestando servicio militar, y le hice a la que fue mi novia y mi esposa en ese momento, que es la mamá de Kevin, de Nelson, y le hice aunque se opongan, y una canción que le hice a un señor que le decía en chácara de mucha plata, se llama Ambiciosa. Entonces yo cuento, vamos a contar desde ese principio, desde ese tiempo que grabé por primera vez un 45. Entonces son 35 años de edad, pero anteriormente ya yo componía, ya yo cantaba, pero vallenato. ¿Cómo titulaba la primera canción? Aunque se oponga. ¿Y por qué le colocaba Aunque se oponga? Mira, en ese tiempo Remedios era un pueblo delicado con la guerrilla, y me tocó prestar servicio ahí como tres meses, conozco a Dálida, y era prohibido entrar un militar a una casa, total, allá lo envenenaban a uno con pano o alguna cosa, el teniente siempre nos decía, no reciban nada destapado, ¿cierto? Después de que yo salgo y voy, es que me di cuenta de en qué pueblito estábamos, ¿cierto? Y le dice a ella, porque era imposible, y entonces yo dice, ¿Cuándo será que estoy contigo frente a frente? Y al calor de tus besos decirte que te amo, ser dueño de tu vida que al besarme enloquecen, y alcanzar esa dicha que quieren arrebatarnos. Y con esa canción la enamoré yo, la cantaba al oído. Al oído. Con eso la enredó. Y yo, y la base de nosotros estaba, estaba dentro del cementerio, y estaba al lado de la casa de ella, y en las noches yo era el cantante del pelotón. Entonces era la... A usted le cantaba al pelotón a sus compañeros. Hacía más chocolatadas y todo eso. Y usted era el que les cantaba. Y yo era el que cantaba. Yo cantaba mucho el dicharachero, el aventurero de Antonio Aguilar. De Antonio Aguilar. Era rancheritas. Exacto. ¿Y qué instrumento tocaban ahí? ¿Era a punta de guitarra? A capela. Siempre era a capela. A capela o a veces cogíamos la misma guacharaca y algo así o hasta con cucharas. O sea, hacíamos la rumba ahí. No era yo solo el cantante. Había muchos que tenían, contaban chistes, otros que hacían teatro. Y así nos divertíamos una vez a la semana. Nelson, ¿cuántas canciones ha compuesto? Yo creo que estoy cerquita de las 200. ¿Y cuántas interpreta? ¿Y cuántas ha grabado? 330, más o menos. 330, más o menos. ¿Y se las...? Entre las parrandas. ¿Y se las sabe todas? No, no, jamás. Hay unas que ya... Yo pienso que uno se aferra siempre como a 40 o 50 canciones que son las que más canta uno. Las más conocidas, las más populares. De un amigo en la barra, cuando me era no me lloren, te acordarás de mí por tu cumpleaños, del que estaba hablando ahora, que esa es una canción muy hermosa, clásica. ¿Esa la grabó hace cuánto tiempo? Esa canción la hice yo vendiendo manzanas en Medellín, cuando fui vendedor ambulante. Se la hice a mi abuelo, que no se espera, estaba enfermito del corazón en la clínica. Y me llevaron al cumpleaños de él y llevaron una torta y él no se esperaba. Entonces se vio como esa alegría en él y yo me vine con ese reflejo en mi mente y empecé la canción. Pide tu deseo, hoy en este día queremos felicitar a alguien que sus años no esperaba celebrar. Entonces la hice como para mi viejo, mi abuelo. ¿Y te han grabado otros cantantes? Claro, soy compositor de la canción más pegada a nivel nacional y mundial, se puede decir, la cantina, que quedó en la voz de mi abuelo. Eso estábamos comentando ahora. Ese es un exitazo, un palo. ¿Por qué no la grabaste? ¿Y por qué no la grabó usted? Mira, buena pregunta. Lo que pasa es que yo le hice al Charrito Negro, y el Charrito bajo su humildad, como gran amigo y colega que es, me dijo, hombre, yo ya he grabado muchas de parranda, muchas de cantina, y pienso que no voy a grabar más porque acabo de lanzar. O era la que tengo pegada a punta de trago y tengo otra ya. O sea, grábelo a usted. Yo le dije, pues yo sí quisiera grabarla, porque lo que yo estoy hablando ahí son palabras nuevas. Nadie se había atrevido, ¿quién me vende una cantina? Todos, todos es, me voy para la cantina, me quedo en la cantina. Pero nadie, ¿quién comprara una cantina? Pero quien la comprara, no. ¿Y hace cuánto la compuso, Nelson? Eso hace, por ahí, unos siete años, la canción antes de mi hermano. Ahora muere, muere su hermano Darío, y Hernán inmediatamente la saca. ¿Usted se la regaló a él? Sí, exactamente. Yo la estaba grabando en vals, y cuando le dije a Freddy Montoya que me hiciera el arreglo en vals, un arreglo muy bonito, porque pa' qué, es muy profesional. Pero cuando ya empecé, ya no me queda más que comprarme una cantina. Le dije, no, le mato la gracia. Eso nació fue para hacerlo populacho, y yo no soy popular. Yo soy un poco más refinado. Yo grabo con doce, catorce, quince violines, que es algo que me le da una armonía muy romántica a la música. La música popular en sí lleva, y no dos violines. Entonces yo le dije, estaba Hernán, mi hermano, que lo llevaba a conocer y a grabar con pisco, para que probara otro sonido, y me dice, hombre, volvé la corrido, yo te la grabo. Y yo le dije, Hernán, pero te pido un favor, solo un compromiso. Esas palabras son nuevas, y me cantas el tema una o dos veces en todas las tarimas. Porque la verdad, vos no haces promoción, él no hacía promoción de los temas. Entonces le exigí eso, y ya llevaba cuatro años y medio en las redes. Muere Darío, y a los quince días, un mes, se explota la canción. Pienso que también... Explotó la canción. La muerte, Darío, empujó la canción. Primeramente, primeramente Dios, pero... La voz es muy parecida. Claro. La gente pensó, yo inclusive pensé que era Darío al comienzo. Claro, porque Hernán sí está muy pegado, siempre, toda la vida. Han venido cantando la música de Darío, yo no. Ahora, ¿cómo suena la canción en la voz suya? La de hoy de Hernán, ¿cómo suena? A ver. Si yo la hiciera en el estilo que él la hizo. Ya no me queda más que comprarme una cantina, de donde no me saquen ni a las cuatro, ni a las cinco, ni a las seis. Donde pueda quedarme con amigos y amigas, y así ahogar las penas que me ponen a beber. No, pero estuviera usted hoy también recontradisparado, mejor dicho, con esa canción, porque usted la compuso, pero le faltó ahí el tono, porque quería hacer era un vals, y la llevaron fue a la cantina, a la música popular, porque Hernán se pegó con esa canción. A ver, ¿cómo suena la de Hernán en el título de Darío, que era, lo que va a ser para uno? Lo que va a ser para uno no es para los demás. Ahí está, claro. Ahí está, lo que va a ser para uno. Va a ser el resultado, hermano, que cuando ya se pega el tema, yo hice, ya me compré la cantina. Pero yo siempre he sido muy atrevido, y avanzo mucho, enriqueciendo lo que Darío Gómez nos enseñó a todos, porque aquí el papá de los pollitos era él. Sí, de todos, no solamente la familia, sino de todos. Hice, ya me compré la cantina. Y la mezclé con corrido tumbado, porque en ese momento este muchachito, peso de pluma, estaba pegado en ese momento, hace dos años atrás era la sensación. Entonces le puse música popular con corrido tumbado. Yo he sido muy atrevido. Y hoy día, gracias a mi Dios y gracias a ese tema por una aventura que hice en pandemia, que fue un tema que me puso en los premios Monitor Latino, y fuimos a Miami y todo esto, y vimos que grabar romántico en Colombia y ir mejorando la música, volviéndola más internacional, es algo muy importante. Ya estoy viendo a Jesse Uribe, a Jason Jiménez, a Yonales grabando con más violinada, a Arely Genao, que eran los que me decían que yo grababa. Arely Genao una vez me dijo, es que vos grabas muy fino, por eso no te pegas. Yo le dije, no, alguien tiene que cambiar esto. Claro. Mira, si Darío no cambia la música popular, se llamara Carrilera, y estaríamos grabando exactamente igual a los Relicarios, a las Hermanas Calles. ¿Ves? Que era así, no, acordeoncito, la raspita, y listo, y los requintos. Pero alguien tiene que ponerle un punto claro, hay que innovar, y fue lo que Darío Gómez me dijo siempre desde el principio. No te pongas a cantar la música mía porque no vas a llegar a ningún Pereira. Cuando yo le entregué la canción, yo tuve una desilusión con mi primer amor, que no valió quererla, que de inmediato me la graba y me dice, Nelson, tenés talento, vos podés seguir y buscar otro género musical, o lo mejoras, o hazlo diferente a lo mío. Porque es que yo cogí, le metí dos violines, dos trompetas, y lo llamé música popular, a lo que era Carrilera. Nelson, una pregunta, usted tuvo bastantes diferencias con su hermano Darío, acá nos lo dijo en una ocasión, ¿usted asistió al entierro de él? Total, total, bueno, las indiferencias que hubieron siempre fue con esta señora, porque Darío no nos saludaba cuando estaba con ella. Con la esposa de él. Pero cuando él estaba solo nos saludaba, nos daba pico, nos decía que él sabía que tenía a los hermanos abandonados, pero no más, o sea, con Darío, yo tuve sí lo que te dije la vez pasada. Yo peleé con Darío, porque yo trabajé mucho con él, yo conozco mucho la vida de Darío, yo fui el primer mensajero, el primer promotor, llegué a ser, escalé en la empresa hasta ser jefe de personal de 78 trabajadores que teníamos. Y una vez, porque, por culpa del hermano de esta señora, que a mí me niegan un millón de pesos, me vacilan tres meses, en una borrachera me fui allá y puse problema en la empresa, y eso no lo niego yo, porque eso hace parte de mi carrera, hace parte de la historia, y nunca lo voy a negar. Nelson, presentele a toda nuestra audiencia de Que Buena y Riseralda TV y para nuestras redes sociales, su más reciente producción musical, la que usted viene promocionando, la que viene impulsando, ¿lo que dejaste tú? Bueno, lo que dejaste tú es como un regalo que me hago yo en estos 35 años, y siempre quería grabar algo muy bonito, y me encontré con un compositor que hace las cosas bien, compositor de Mi Renuncia, el cual acabo de grabar como homenaje a mi hermano Darío, y se llama Lo que dejaste tú, con unos arreglos espectaculares de mi productor Fabio Aguirre, y de verdad que lo dejo a consideración aquí en Que Buena, 92.1 FM, y a consideración de todos ustedes, espero que les guste mucho, porque el tema trae un mensaje muy cotidiano, está excelentemente, musicalmente bien dirigido, y bueno, espero que sigan enamorados de mi voz, y agradecidos infinitamente, por ese cariño, por ese amor, a la carrera de Nelson Gómez en estos 35 años. Bájale, 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 bájale. Bájale, 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 bájale. Lo que dejaste tú, que no veías más allá de tu nariz, pues tú pensarás que no tengo ni derecho a ser feliz, otra me vio y me convirtió en su gran amor, y pensar que para ti tan solo fui tu gran error. Lo que dejaste tú porque padeces de ceguera espiritual Por eso es que no viste ni ese amor puro y real Quieres volver y mi respuesta es un no Es un rotundo no, jamás repito un error Lo que dejaste tú hoy es buque Manjar para un buen paladar Lo que dejaste tú por no saber, por no querer Por falta de quien sabe que Eso ya tú lo sabrás Lo que dejaste tú no lo puedes mirar Y mucho menos tocar Te arrepentirás corazón Lo que dejaste tú porque no viste o porque no quisiste ver No te arrepientas nunca que no lo vuelves a ver Dicen por ahí que aspiras a tener perdón Yo en cambio por tu olvido hasta te devuelvo a vos Lo que dejaste tú porque padeces de ceguera espiritual Por eso es que no viste ni ese amor puro y real Quieres volver y mi respuesta es un no Es un rotundo no, jamás repito un error Lo que dejaste tú hoy es buque Manjar para un buen paladar Lo que dejaste tú por no saber, por no querer, por falta de quien sabe que Eso ya tú lo sabrás Lo que dejaste tú no lo puedes mirar Ni mucho menos tocar Bueno, los compositores vallenatos Básicamente Sus inspiraciones son Cuestiones de su cotidianidad De sus experiencias, sus historias También en la música popular ¿Se basa la composición en eso o en cualquier tema? Yo pienso que la música popular está muy cerca del vallenato Simplemente que somos compositores de tres minutos Yo soy el único que tengo dos canciones de cinco minutos Que llama Cuando muera no me lloren un amigo en la barra Porque son historias muy extensas que hay que saberlas explicar Y que tengan su principio como su final bien claro Son vivencias El vallenato es una de las composiciones más románticas Pero por decir cuando yo hice El hecho de quererte tanto me volvió celoso Mira que yo lo inicié a ese tipo vallenato Después la vuelvo porque me enseñé mucho Porque yo llegué a los once años a la costa Y estaba Diomedes Díaz en pleno apogeo Y me volví diomedistas Me volví seguidor de Rafael Orozco El cual tuve la dicha de conocerlo Bucaramanga como promotor de Darío Una persona muy sencilla El único artista que yo he llorado porque ni a mis hermanos Pero a Rafa No, Rafa era algo especial Sí lo lloré porque me saludó con una humildad muy grande Y en ese momento pues yo no era nadie Y uno dice caramba que bonita la humildad Por eso yo quiero que toda mi dinastía Toda la familia seamos como lo fue Darío Que es un ejemplo de vida muy grande Ser humilde no quita nada Es que Antioquia es mucho vallenato Antioquia es muy vallenato Sí, bastante Sí, sí, ahí pegadito a Córdoba Pero yo llegué a Córdoba Es cierto Y me pegué mucho el vallenato Me gusta, hice el ranchenato Yo grabé esa Y te seguiré queriendo de Rafael Ricardo Pero en ranchenato Yo vi que salí con el ranchenato en Colombia Salí con la Tecnocumbia He hecho mucha variedad de la música Vos escuchás un álbum de Nelson Gómez Y no te cansan no es el mismo sonzonete Que es lo más importante Como lo fue Darío Que no tuvo un mismo sonzonete Yo creo que hay muchos artistas Que graban casi que con la misma melodía Del primer tema que pegaron Sí, sí Entonces eso hace que usted escuche Tres, cuatro canciones y ya te canse Y es lo que tiene ¿Cómo aparece en redes sociales Nelson Gómez? Como Nelson Gómez Zapata Con una sola Z Nelson Gómez Zapata Oficial En Instagram Y en Facebook Y en mi canal de Youtube Nelson Gómez Espero que se sigan suscribiendo Mi gente para que tengan y sepan De todos mis estrenos Y hombre Y en Tito Ahí estamos Para los eventos Y todas estas cuestiones de conciertos Es con mi esposa y manager Andrea Hernández Al 311-750-1548 311-750-1547 Nelson Un gran placer como siempre 311-750-1548 Ya 1548 Un gran placer como siempre Haberlo tenido acá con nosotros En su casa A ustedes Créanme que es un placer Haber pasado siempre Y cada vez que vengo acá Me siento como en casa De verdad que Dios les bendiga Y me les proteja siempre Y bueno No olviden que Nelson Gómez Los queremos Y felicidades por esos 35 años De carrera profesional Muchas gracias Vamos a la pausa Ya regresamos con noticias En el informativo del Eje Cafetero